Presentamos ahora un sondeo en las principales ciudades del país. ¿Cuánto conoce el ciudadano común sobre las preguntas? Una leve idea, no es una idea muy profunda, sí. Sobre todo los anexos, creo que son muy amplios. No, no, pero el día que vaya a sufragar, voy a sufragar, no, mi pana. No, no, no sé de nada, porque no me he informado correctamente. Son tan largas que ni siquiera se les puede analizar bien. La verdad no tengo conocimientos, mi señor, para nada. Una de las preguntas es de los taurinos, me parece que es una de esas. No hay una capacitación completa sobre esas preguntas. ¿Qué les ha conocido? Las he visto en televisión, pero no les he prestado atención porque no explican bien. Tengo la idea, pero no estoy clara. No les sé decir ni sí ni no, porque no comprendo, por lo que no comprendo no sé. Créamelo que no. Soy honesto, no todas. Una de las preguntas es sobre los jueces, sobre los jueces que si se verían... Esa pregunta se trata realmente de muchas cosas que, por ejemplo, sobre la delincuencia, sobre la economía y sobre realmente los jueces y tantas cosas. No, no, no lo conozco bien, pero sé que va a haber referéndum el 7 de mayo. No, absolutamente no. ¿Sabe cuántas son? Tampoco. ¿Y de qué se tratan? Peor, no, discúlpenme. Bueno, sobre la cuestión de la justicia, están hablando también sobre los gallos, también están hablando sobre las corridas de toros. Totalmente no. ¿Sabe cuántas son? Creo que son 15. No bien. ¿Ya sabe cuántas son? Son 5. ¿Y de qué se tratan? Reforma penal y reforma legal. Bueno, es importante que todos los ciudadanos hagamos el esfuerzo de enterarnos a fondo los planteamientos de la consulta. Las reformas constitucionales y legales deben ser examinadas, incluso más allá de los textos y anexos expuestos por el gobierno como proponente. Hay que pensar en las consecuencias que cada cambio va a originar en la vida nacional. Hay que pensar en los principios democráticos que dan fuerza a las constituciones. Hay que consultar, debatir, conversar, elaborar criterios propios. No es una consulta para votar a favor o en contra del gobierno. No. Vayamos a las urnas entendiendo con madurez democrática.